Y el candidato por la agrupación política, Voluntad Popular, Leopoldo López, presentó su candidatura a las elecciones primarias de la llamada Mesa de la Unidad, sin esperar decisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre su inhabilitación. Hace dos semanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció a favor del activista de la oposición venezolana, quien fue inhabilitado en dos oportunidades por la Contraloría General de la República, tras incurrir en mala administración de los bienes públicos durante su gestión como analista del entorno nacional de PDVSA. En esta oportunidad, su madre, Antonieta Mendoza de López, para ese entonces gerente de Asuntos Públicos de la Estatal Petrolera, le otorgó 60 millones de bolívares que fueron destinados al Partido Primero de Justicia, de cuya directiva formaba parte. Por esta irregularidad, López recibió una sanción administrativa de tres años, durante los cuales no podría ser electo ni designado en cargos públicos. El segundo incidente se produjo durante el ejercicio fiscal del año 2002, cuando López ejercía las funciones de alcalde del municipio de Chacao. En esa ocasión, el funcionario declaró irregularmente un desvío parcial de fondos de más de 2.743 millones de bolívares de los créditos presupuestarios asignados a la partida denominada transferencias de capital a entidades federales. Dos años después, en noviembre de 2004, la Contraloría General de la República determinó la responsabilidad administrativa del alcalde, por la que recibió una sanción administrativa de seis años. elfesas un пример de los créditos en noviembre del alcalde en noviembre del alcalde ¡Suscríbete!